¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para trabajar, para golear, para pensar, para reír y para vivir solo Impoprodol Ultra, un producto 100% ¿Me pasas mis lentes? Mira, dinero ¿Estás pensando lo mismo que yo? Oigan Estadísticas, reacciones, opiniones, entrevistas y mucho más Sigue la mejor programación De lunes a viernes Sintoniza ante la afición De 8 a 9 de la noche Por HRN Por el mundo del deporte De 12 a 1 a 30 de la tarde Por la cadena nacional de emisoras unidas Buenos días afición De 7 a 8 de la mañana Por Radio Norte Y línea de 3 de 9 a 10 de la noche Por HRN Todo esto aquí En emisoras unidas Deportes En el mundo de Ficosa Tú y tus remesas Son lo más importante Remesa Más El único programa que te da beneficios permanentes por tus remesas Porque al cobrar tus remesas con depósito a cuenta o en Zara Disfrutas de Super Pack Claro Beneficios del Club de Promociones Y atención preferencial en agencias Abre tu cuenta de ahorro Remesa en agencias Y recibe un bono en efectivo de bienvenida Con Remesa Más Tienes Más Ficosa Gracias por continuar con nosotros Estamos en el medio tiempo de este duelo entre Olimpia y Real España Está ganando el EO